Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver esta ecuación en derivadas parciales que es una ecuación lineal de primer orden y vamos a resolverla aplicando un cambio de variable, vamos a hacer un cambio a coordenadas polares, esta ecuación es muy similar a la que vimos en el vídeo anterior, si no han visto el vídeo anterior los invito a que lo vean ya que aquí voy a utilizar los resultados que vimos en el vídeo anterior, lo que hicimos en el vídeo anterior fue hacer un cambio de variable en el cual la variable u la convertimos en una variable v que ahora va a depender de r y theta haciendo este cambio de coordenadas x igual a r coseno de theta y y igual a r seno de theta, en el vídeo anterior vimos de qué manera a partir de este cambio podemos calcular las derivadas parciales de u respecto de x y de u respecto de y aplicando la regla de la cadena, ya no voy a hacer aquí todo ese procedimiento solamente voy a utilizar esos resultados llegamos a que la derivada parcial de u respecto de x es esta expresión de aquí y la derivada parcial de u respecto de y es esta de aquí entonces vamos a sustituir estas expresiones en esta ecuación diferencial también en lugar de que escribimos r seno de theta en lugar de x escribimos r coseno de theta y aquí en lugar de u escribimos v porque estamos haciendo ya este cambio de variable al hacer todo eso obtenemos la siguiente ecuación noten que es la misma expresión que vimos también en el vídeo anterior con la diferencia de que ahora es igual a v en lugar de igual a cero entonces ahora realizamos las multiplicaciones obtenemos estos resultados de aquí luego podemos cancelar estos dos términos que son iguales pero de diferente signo y luego aquí factorizamos el signo menos y nos queda seno cuadrado de theta más coseno cuadrado de theta lo cual sabemos que vale uno es una identidad trigonométrica y entonces hemos llegado a esta ecuación en derivadas parciales menos la parcial de u respecto de theta igual a v por supuesto que este menos podemos quitarlo pasándolo acá al otro lado es como tener un menos uno que pasa dividiendo entonces nos queda aquí menos u v y esta es una ecuación en derivadas parciales estrictamente hablando pero en realidad se comporta como una ecuación diferencial ordinaria ya que solamente aparece la derivada respecto de una de las variables de v v es una función de dos variables r y theta pero aquí aparece la derivada únicamente respecto de theta este tipo de ecuaciones ya vimos cómo resolverlas en vídeos anteriores por ejemplo los invito a que miren el vídeo número 9 en la en el cual resolvimos una ecuación muy similar a esta de aquí al resolver entonces esta ecuación como una ecuación diferencial ordinaria separable vamos a llegar a que la solución es de esta forma v de r coma theta igual a una función arbitraria de la variable r que es la que no aparece aquí en las derivadas multiplicada por la exponencial de menos theta bueno esta es la solución en términos de v y en coordenadas polares pero ahora hay que regresar a nuestra variable original u y a las coordenadas x y para regresar a nuestras variables originales es muy fácil simplemente en lugar de escribir v de r teta escribimos u de x coma y y hay que regresar también aquí la r en términos de x y y la teta en términos de x y esas expresiones las vimos también en el vídeo anterior vimos estas dos expresiones r es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada teta es igual a arco tangente de y sobre x así que sustituimos estas expresiones aquí y entonces obtenemos que la solución u de x coma y es una función arbitraria de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada multiplicada por la exponencial de menos el arco tangente de y sobre x aquí en esta parte podemos emplear el mismo truco que vimos al final del vídeo anterior en el cual hacíamos esto como una composición de funciones f composición raíz cuadrada y como f es una función arbitraria al componerla con cualquier otra función lo que obtenemos como resultado es una función que sigue siendo arbitraria por lo tanto esta f composición raíz la podemos poner como una sola función a la cual podemos de nuevo llamar f sin ningún problema solamente recordando que pues esta f no es la misma estrictamente que la de aquí arriba pero en realidad en este caso no tiene tanta importancia porque se trata de soluciones generales sigue siendo una función arbitraria pero solamente quitamos de esta manera la raíz cuadrada teniendo una solución un poquito más simple esta es toda la simplificación que podemos hacer así que esta es la solución general de esta ecuación diferencial ahora los invito a que ustedes resuelvan la siguiente ecuación diferencial x por la parcial de un respecto de x más y por la parcial de un respecto de y igual a cero en este caso ya no funciona utilizar coordenadas polares aquí la sugerencia es que realicen el siguiente cambio de variable van a hacer que que depende de x y se convierta en v que ahora va a depender de s y t donde x es igual a e elevado a s y es igual a e elevado a t el procedimiento es similar al que vimos en este vídeo y en el vídeo anterior simplemente tienen que despejar de aquí la s y la t tienen que aplicar regla de cadena calcular las derivadas parciales de u respecto de x y de u respecto de y y sustituir en la ecuación y al final van a obtener una ecuación más simple que ya sabemos cómo resolver por alguno de los vídeos anteriores los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les mostraré el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo a todos por su gran apoyo ellas el Gracias.